El Señor de la Iglesia 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 El rey de Israel El Señor de la Iglesia 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 Dice aquí El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia En tu inmensa El Señor de Dios El rey de Israel El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Edificar y El Señor de la Iglesia 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 No estamos diciendo No fue de la Iglesia Entonces, entonces Puedes ponerlo en Dios Entonces, a ver, si tú tú, si tú, si tú has fallado en algo, 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 eso no es razón para caer ni en depresión, ni en depresión, ni en culpabilidad. El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Por algo el Eterno lo pone Como que hizo lo bueno Ante los ojos de Yahweh Y lo bueno ante los ojos de Yahweh Es el Teshuvá Hacer Teshuvá, hacer arrepentimiento Volver, ¿se acuerdan de esa administración? Amén Entonces no caer en depresión No caer en culpabilidad Pero por favor escuchen el tema Sobre todo el de la culpabilidad Y también el de la presión Ha habido hermanos y hermanas Que no han sido corridos De la congregación Y se han ido Porque han querido ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudieron abrir la boca Y ministrarse con el Rue, con un anciano Con un hermano de consejería Con una hermana de consejería Y decir, hice esto, etc. Y entonces caen en depresión Y dicen, me voy de la congregación No soy digno de estar acá No, nunca hemos corrido a un K2 Jamás lo vamos a hacer Y si yo te comenté Que hace tiempo No estoy hablando de nadie personal Porque ha habido varios casos Jóvenes han fallado en algo Han entrado conmigo a la oficina Oye, no Y si yo vi esto En internet Estuvo mal Voy a hablar, claro Pornografía Y yo sé que le fallé Le tengo unas lágrimas, etc. Varios jóvenes No muchos Y yo lo mencionaba En aquella ocasión No los voy a agarrar a golpes No No Decirle eso estuvo mal Entonces empieza la exhortación Empieza la edificación Y empieza la consolación No te vayas a ir Y no disculpo el pecado Yo no estoy de acuerdo Que se vea esa porquería Lógico Pero Si se le da una patada A esa persona Para que se vaya ¿Qué va a encontrar allá afuera? Pero aquí En Yahshua Encuentra salvación ¿No se oye? Encuentra salvación Y entonces No, ven acá Un abrazo Vamos a seguir adelante Nada de depresión Escucha el audio de la depresión Sí, Roe Escucha el audio de la culpabilidad Sí, Roe Y siguen acá Y ahora son Kadosh Kadoshin realmente ¿De acuerdo? ¿Se entendió? No estoy disculpando el pecado La función de alguien Si tienen llamado o no de profeta Es exhortar Sí, edificar Y consolar ¿O ven? Entonces si tú Siéntese en este momento Tú que ya estás en la Torah Allá, acá Y sientes oprimida tu alma Entonces Pídele perdón al Eterno Hubo un varón Que estuvo Cerquísima de Yahshua Kefas, Pedro Y él Le falló Kefas le falló Yahshua nunca va a fallar Él negó a Yahshua Tres veces ¿O no? Sí o no ¿Verdad? Y Yahshua Lo perdonó Y lo reivindica O sea, lo pone otra vez En lugar De Shalej ¿Qué gozo? Tenemos que entender Que perfecto solamente Es Elohim Pero no por eso Pecar No, no por eso Pecar Aquí Kefas Estaba lleno de miedo Ya había yo ministrado En Pesaj Que Yohanan Pudo entrar Porque él venía De los levitas Y di las citas Y demás Etcétera A la casa de Anás Y Caifas Etcétera Kefas no tenía Esa libertad Él se quedó en el patio Y ahí en la fogata Es donde lo negó Y empezó a llorar Pero no creo que haya sido Un lloro normal Sino un lloro a gritos Y Yahshua lo perdonó ¿O qué? ¿Lo mandó al infierno? ¿No se oye? Lo perdonó Ese Precioso Elohim Tenemos Exaltamos a la vaca Aleluya Él es bueno Yahshua Maseach vive Yahshua Maseach vive Yahshua Maseach vive Alelu 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 Le gale la letra Aleluya Ahora vas a salir Muy consolado De acá Allá igual Ahora No se trata De Nosotros no debemos De filtrar El juicio De Elohim ¿Se acuerdan eso? Porque nosotros No tenemos Cualquiera diría Pero ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo lo negó? ¿Se hubiera ido al infierno? No Yahshua es el último Que da la palabra La primera y la última Ahora Otro varón Shaul Pablo Mal llamado Shaul Él peleó No solamente con Kefas Peleó con Bernabé A causa de Marcos No sé si se acuerdan Y lo que dice la Tanaj No es que Es que yo No es que yo quiera agregarle a la Tanaj Pero No No O sea El pleito que tuvo con Bernabé No fue ligerito Fue bastante fuerte Porque se separaron No sé si recuerdan la historia Vamos a ver el libro de Hechos Van a ver que bonito es Entonces Shaul Según la tradición Y esto no estoy agregando Cosas de mi imaginación Le pidió perdón al Eterno Por haber tratado así a Bernabé Y Bernabé le pidió perdón al Eterno Por haber tratado así a Shaul Tremendo ¿verdad? Si Porque En cierta En cierta Forma Ya no se volvieron a ver Él también peleó con Pedro Con Kefas Y Ahí si ya no se volvieron a ver Creo que con Bernabé Si Perdóname Si estoy en un error Perfecto Solo me lojí No me disculpo En este sentido Pero a veces nos van Algunos datos Pero con Kefas Ya no lo volvieron Porque cuando Kefas llega Ya Shaul Ya había sido decapitado Y entonces Hay algunos escritos Que No creo que estén errados Es lógico Que Shaul Sintió Dolor Por haber Ofendido a un Shaleach También de Yahweh Perfecto Solo Elohim Y Shaul Bernabé Y Kefas Salvos Aleluya Ahora Ellos no iban a estar Haciendo cosas Malas Y perversas Eran Malentendidos Cosas Que no debían de haber sucedido Nunca Pero bueno Sucedieron Bueno Ahora Otros Grandes ¿Por qué no decirlo? Grandes Grandes Solamente es el Eterno Pero por qué no decirlo Grandes hombres de Elohim Fallaron Fallaron David Pero en el caso de David Había un pacto con David ¿Recuerdan el pacto de Adán? De Noaj Etcétera Pacto con David ¿Sí recuerdan? Sí El pacto con la casa de Israel La casa de Judá y de Israel En el caso de David Había un pacto Pero aunque no lo hubiera habido David pidió perdón al Eterno Con lágrimas y ayuno y postrado Por haber tomado la esposa de Urias Entonces Él le pidió perdón Ahora Muchos cristianos Dije cristianos Toman esto como pretexto Para decir Bueno yo me puedo acostar Con fulana Y seguramente Dios me va a perdonar Pero no es así Porque se está premeditando Ya el pecado David lo premeditó Y después hizo Teshuvah Pero Pero premeditó el pecado ¿Cómo les podría decir? Él sabía lo que Lo que iba a hacer Pero después pidió perdón Pero en el caso de David Es aparte Por el pacto No sé si me doy a entender El Rey Salomón Muchos me han preguntado Oiga Roy ¿Fue salvo el Rey Salomón? Sí El libro de Proverbios Y el libro de Coelet Fue escrito Ya Prácticamente antes de morir O sea Él hizo Teshuvah Y tú puedes decir Pero un hombre con tantas mujeres Etcétera ¿Y quién te está pidiendo tu opinión? Si es que la estás dando O yo No vamos a poner El filtro De lo que el Eterno decretó Ahora no por eso Tener mil mujeres ¿De acuerdo? ¿Sí? Abraham El padre de la fe Y fíjate lo que estoy diciendo Y eso pesa Él Mintió Por miedo Mintió por miedo No me estoy maldiciendo Por decir todos esos ejemplos Está en la Tanaj ¿Es así o no? Él mintió Tal vez Por tu belleza Sara Me maten Etcétera Entonces él mintió Y dijo que era su Y ya ministramos Si quieres revisar Las barajos Y hay mucho de verdad en ello Ahora Pero el acto era Por el miedo Por el miedo Entonces David Salomón Abraham Salvos Porque lo dice Yahshua Que en el caso de Abraham Y Isaac Y Jacob Muchos vendrán del oriente De todos los puntos de la tierra Se sentarán con Abraham Y Isaac Y Jacob Aleluya En el banquete De las bodas del cordero Nosotros no somos ni Abraham Ni le llegamos a los tobillos Etcétera Etcétera La idea es Que no estoy disculpando el pecado Que tú y yo hemos De una u otra manera A veces contestado mal A un hermano O tú a una hermana A veces hemos cometido Alguna torpeza Etcétera Perfecto Solo Elohim Y si alguien se dice No es que yo no peco Soy un gran Kadosh Etcétera Al instante El eterno nos prueba Y entonces Podemos caer Cuidado Mejor no decir Abba Kadosh Como lo dijo El publicano He aquí un pecador Pero no vamos Me refiero De buscar el pecado Porque el que es nacido De nuevo No Practica El pecado Entonces si nosotros Estudiamos cada caso De los varones De Elohim Y veremos los otros Reyes de Judá Primeramente Al Abba Kadosh Nosotros vivimos Y tenemos salvación Por gracia No por nuestros méritos No por nuestros méritos Nadie es salvo Por sus méritos Guardamos la Torah Porque somos salvos Por Rajem Aleluya Si Amén Ahora Si tenemos La Rajem Del Eterno La Rajem La mucha compasión Del Eterno Porque hemos de pecar Entonces no buscamos El pecado Porque tenemos La Rajem Del Eterno No porque tenemos La Rajem Del Eterno Vamos a pecar O vamos a seguir Tratando con la punta Del pie A los hermanos O a tus A tus Trabajadores Sean Mesiánicos O no No Miren Los Los hombres Y las mujeres De la Biblia De la Tanaj Estoy hablando así Porque luego se conectan Muchos nuevecitos Y nos da gusto Esos En si los hombres O las mujeres Que están en la Tanaj No Son Superhéroes Eso ya lo he ministrado Porque muchos Imaginan eso Que son superhéroes Pero lo he ministrado Que aquí Nos ponen Sus virtudes Y sus defectos Para que veamos Que grande Solamente es Elohim Yahweh Sebaot No son superhéroes Eso grábatelo No son superhéroes No Ahora Si ellos no fueron Superhéroes Porque ya murieron Todos Nosotros tampoco Perfecto Solo Elohim Vamos por favor A abrir la Tanaj En Hebreos Bendito es Yahweh Vamos para Hebreos Diez Y ahora te voy a decir En que si somos Perfectos En Yahshua O sea Por la sangre De Yahshua Somos perfectos No por nuestros Méritos Si Tienen Hebreos Diez Pero El verso Doce Perdón Pero Yahshua Habiendo ofrecido Una vez Para siempre Un solo sacrificio Por los pecados Se ha sentado A la diesta De Dojín Recuerda que es La palabra Viviente Si recuerdan eso Hasta no sé Si lo anotaste ahí Y dice De ahí en adelante Esperando hasta que Sus enemigos Sean puestos Por estrado De sus pies Porque Porque con una sola Ofrenda Hizo Perfectos Para siempre Para siempre A los que son De Él ¿Cómo ves? Entonces Ante los ojos Del Todopoderoso Somos perfectos Pero a través De Yahshua Hamashih No por nuestros méritos No por nuestros méritos Por favor Subrayen el catorce Pero no pecando Es lógico Porque dice Santificados Y la santificación Ya tiene que ver El Raja Kodis Una cosa Es la santificación La salvación Y otra cosa Es la santificación Por así decirlo Si La santificación Es el crecimiento Espiritual Amén Por ejemplo El ladrón Que estaba Junto a Yahshua Fue salvo Pero no podemos decir Que fue santificado Porque Una persona Salva Ya Es salva Por la Raja de Yahweh Yahshua Hamashih Por la sangre bendita De Yahshua Hamashih Uno Y como es salvo Entonces Ese Empieza a crecer En lo espiritual Se aparta De todo pecado Guarda sus ojos Sus manos Sus pies Todo lo maneja Justamente Como dice La Tanaj Si Y aparte Empieza a ministrar Como tu Como tu Como tu Como yo Y esa es Santificación El crecimiento Entonces dice aquí 14 Porque con una sola ofrenda Hizo perfectos Para siempre A los que somos De el A los santificados A ver Lo podemos leer Así tal como está En tu Tanaj No te espantes No seas religioso El 14 Omen Es que Siendo honestos Hasta en eso También hay que ser humildes Hablamos hebreo Español Porque por ejemplo Leemos mucho Para los ajim Y después Todo lo leemos En español De todas maneras Nos falta aprender hebreo O no Entonces no Dejémonos De cosas religiosas Y luego Y luego En el 26 En el verso 26 Por eso dije No disculpo el pecado Dice el 26 Porque si pecaremos Voluntariamente Perdón Después de haber recibido El conocimiento De la verdad Ya no queda Más sacrificio Por los pecados Todos el 27 Sino una horrenda Expectación De juicio Y de hervor De fuego Que ha de devorar A los adversarios Todos el 31 Horrenda cosa Es caer En manos Del lojín vivo Ahora Cierra tu Tanakh Por favor Cierra tu Tanakh Por favor Cierra tu Tanakh Amados Aín Asa hizo Muchas cosas buenas Y la enfermedad De los pies No lo mató De la noche A la mañana Si El hizo Teshova Es lo lógico Porque lo bueno El eterno A pesar de hechos No muy buenos Lo calificó Yahweh Como bueno Pero si Él no hubiera Hecho Teshova Quién sabe Que hubiera pasado Entonces Nosotros somos Perfectos Por la sangre Bendita Del Mesías Yahshua Si Tú no puedes Valorar eso Estás perdido Y lo siento Por ti Pero los que Valoramos eso Nos guardamos En santidad Y cometeremos Torpezas Amados Sahin Amados Sahayot ¿Quién escucha? Y cometeremos Tonteras Pero que no cometamos Pecado voluntario Nada de Buscar el pecado Vamos a cometer De aquí Hasta que el eterno Venga O nos llame a su presencia Vamos a cometer Tú y yo Muchas torpezas Y tonterías Pero ante los ojos Del Todopoderoso Fíjate Que amor Nos tiene Somos Perfectos Por la sangre Bendita Del Mesías Vamos a hacer Una otra fila Abba Gadús Beshen Gadú Yahshua Mashiach Toda Gabba Porque tú eres Bueno Tu Ragen Para siempre Abba Ciertamente Ministramos Sobre el Rey Asa Abba Que está En tu Escritura En tu Tanaj Para demostrar Que tu amor Es infinito Abba Y que tú perdonas A los que hacen Auténtico Teshuvah Perfecto solamente Eres tú Bendito Elohim Y tú nos haces Perfectos A través de tu sangre Bendita Te damos Toda Gabba Y te exaltamos Omen De Omen Aleluya Toda Gabba Exaltale 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 Con todo tu corazón Bendito es tu nombre Yahweh Sebaot Ahora vamos a ponernos de pie Entonces A ver En esta congregación Gozo y Paz Se ministra santidad O no No se disculpa el pecado Se afronta el pecado Para que la gente Haga Teshuvah ¿Es así? La gente que transgrede Y transgrede 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 La Torah Se tiene que ir Muchos se han ido Y no transgredieron La Torah O sea Transgredieron la Torah Pero como les voy a decir No buscaron ayuda Y era nada más Una sola vez Y no buscaron ayuda Cayeron en depresión En culpabilidad Eso no está bien No lo vayas a hacer tú Vienen muchas cosas hermosas La guerra viene Pero eso no es hermoso Lo importante es ver Que viene la redención final Y que está muy cerca Bendito es ya Señor Ramasías La verdad es que está bien La guerra viene a ser La guerra viene a ser La guerra viene a ser La guerra viene a ser